El día de hoy nos hemos constituido para poder realizar la recepción de este servicio solicitud hecha por el presidente y asimismo el contratista. Asimismo contamos con la presencia del supervisor, el ingeniero Nelson, quien va a describir todo el proyecto que ha hecho ha sido para nosotros, como es verificar o realizar la verificación y el cumplimiento de todas las actividades realizadas de acuerdo al expediente técnico. Para más o menos explayar a rasgos generales todo el concepto del proyecto, de la actividad, pues como comentaba el rector, es de dotar de lavaderos, de lavaderos de cierta forma con cierto material bastante resistente hacia la oxidación y a la corrosión en este caso para que sea perdurable. También se ha tratado de darle mayor énfasis en el tema de los dispensadores, papel toalla, como también de los dispensadores de jabones, que si bien es cierto, están dentro de los proyectos. Mi alegría de que este proyecto haya concluido, y considero a priori que está satisfactorio, era importante mostrar que la ciudad universitaria se está preparando para la semipresencialidad de este año. En ese sentido, se trazó juntamente con la área de inversiones, la unidad formuladora, para hacer el mantenimiento de la puerta 1 y 2, que nos da un mejor aspecto de presencia, de presentación. Por otro lado, era necesario tener lavaderos, la corte de ingreso 1 y 2, y luego de hacer un protocolo de ingreso y salida, todos los usuarios van a tener que respetar ese protocolo. Y también se ha dispuesto que estos lavaderos sean instalados en los diferentes módulos más importantes de la ciudad universitaria, para cumplir uno de los dispositivos que da minza, direza, de que tengan la posibilidad los usuarios de poder hacer el lavado de manos. La misma marca, que tiene la funcionalidad pues de detectar los metales, es uno de ellos, y el otro tema es detectar la temperatura corporal.